Atención, en este momento estamos conectando con dos personas, dos hombres que van conectados en tu camino. En este momento estamos viendo a dos hombres que se van encaminando hacia tu vida. Yo quiero que tú me confirmes si tú sientes que hay dos hombres en tu vida. Uno, que tal vez puede ser alguien del pasado, tu ex, o quizá está por llegar, o tal vez estás en una relación, pero sabes que hay alguien que te está rondando, intentando. Es que hay una energía bastante fuerte, y yo te lo tengo que decir, y quiero que me acompañes y te quedes, porque si tú estás cruzándote con este video, es algo que a ti te va a estar tocando, resonando. Y son dos energías, dos hombres que en este momento están conectando acá, que están viniendo. Pero yo quiero que tú sepas algo, mira, acá hay dudas, hay confusiones, ¿ok? Tú no sabes qué hacer, porque obviamente llega como la duda, ¿no? De decir, ¿qué hago? Me veo la energía de dos personas, será mi ex, será alguien nuevo, yo no quiero dejar mi relación, me gusta alguien más, o tal vez piensas en alguien, en algún grupo de personas así, se te viene alguien especial. Acá yo estoy viendo una lucha de poderes, de dos hombres que se están acercando, pero también son básicas para que tú puedas tomar la decisión. Así que si has llegado hasta este momento, prepárate, porque esta lectura maravillosa y especial te pertenece. Es a modo de consejo para que tú puedas tomar la decisión correcta, y puedas saber cuál es la persona que es beneficiosa para ti. ¿Sabes? Esa persona que tal vez tú ahorita tienes en mente, esa persona que ahorita estás pensando, y quiero que me lo hagas saber, tú estás pensando en alguien en este momento, y tal vez ahora vamos a estar viendo sus energías. Así que prepárate, no es casualidad, que ahora mismo estés viendo este video. Mira, las casualidades no existen. Y yo estoy aquí pues para anunciarte que en tu vida hay dos personas, que en tu vida se van a cruzar dos personitas. Vamos a ver cuál es la que te conviene, con quién te vas a quedar, características de una, características de otras. Así que presta mucha atención. Recuérdame de dónde me estás viendo, cuál es tu signo, así conectamos de mejor manera. Recuerda también tomar lo que te resuena y lo que no. Déjalo volar. Vamos a ver entonces. Mira, hay un hombre muy indeciso, no sabe lo que quiere. Mira, no apuesta el 100%, el todo por el todo. Aquí lo importante es que tenemos que saber si es tu ex, y si tu ex, pues, se perdió de esa gran mujer, que eres tú de esa gran oportunidad. Es que, ¿sabes qué? Vivió a su estilo, a su aire, a su tiempo. Mira. Mira, tú no has esperado. Tú no esperas estar con alguien que te dé inseguridad. Es como perder el tiempo, ¿no? Pero sin embargo, hay alguien que te puede estar llamando la atención. Mira. Y es un hombre más empoderado, una persona que sabe lo que quiere, que va directo a lo que desea. Y obviamente, a ti te está llamando mucho la atención. Entonces, es un descubrimiento. Es un descubrimiento porque, ¿qué es lo que pasa? Yo siento que tú estás terminando el vínculo con alguien. Tal vez tú terminaste una relación y se está encaminando alguien hacia ti. Y si no ha llegado nadie, te cuento que por eso estás acá. Hay alguien que se va a acercar a ti. Alguien se va a estar acercando a ti. Y quiero que me digas quiénes son estas personas. Si ya las conoces, si las tienes en mente, conecta con las iniciales. Porque sí, hay alguien que, por supuesto, alguien indeciso, alguien que no sabe qué hacer. En muchas de las ocasiones, siempre tú tenías que tomar las decisiones. Siempre tú tenías que decir qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a comer. Vamos acá, vamos allá. Una persona fría completamente. Una persona que... Mira, yo puedo pensar que su relación, bueno, es tu ex, ¿no? La relación que tú viviste fue tan fría, de tanta inestabilidad, que a veces tú querías salir corriendo, tú querías escapar. Tú querías escapar y tú tal vez ahorita me estás preguntando ¿Pero esta persona va a volver? Si ahorita no nos hablamos ni nada. Sí, esta persona puede volver con el simple hecho de que te lo dije al inicio, un choque de energías bastante fuertes. ¿Por qué? Porque tú puedes estar conociendo a alguien más. ¿Ok? Aquí vemos la energía de alguien que no puede tomar decisiones, a alguien frío, a alguien que solamente piensa en él o en ella. Es una persona que le cuesta tomar decisiones desde su propio sentimiento, ¿sabes? De cuando alguien dice, bueno, lo voy a hacer, pero siempre pregunta. Siempre tiene que escuchar consejos, puede ser de su familia, de sus mejores amigos. Es que lo de ustedes estuvo muy influido. Influyó mucho las terceras personas. Sí, el que dirán. Prácticamente tu relación se basaba en la opinión de los demás. Sí, así tal cual. Es que la energía que se está moviendo es con respecto a eso. Entonces, esta persona que va a regresar tiene que pensarlo muy bien. ¿Ok? Tiene que pensarlo muy bien. Mira, yo aquí solamente te doy un consejo, te brindo como que esa oportunidad de que tú sepas qué hacer, de que tú sepas a quién elegir. Sí, pero hay dos hombres que se están encaminando a tu vida. Hay dos hombres. El primero que se está encaminando es una persona inestable, indecisa, con desequilibrio, que quiere solamente es tener control sobre ti. Y ni siquiera se sabe controlar él o ella misma. Entonces, está fuerte, está fuerte, porque acá hay algo pues que a ti, por los momentos, a ti te ha resultado bastante complicado entender. O sea, tú todavía a este tiempo, después de que ustedes cortaron la relación, tú todavía te preguntas del por qué. Y la segunda persona, wow, la carta. Es que mira, a mí me encanta este tipo de energía. Si estás conociendo a alguien, quiero decirte que te va a ir muy bien. Te sale la carta del carro y anuncia la llegada. Puede ser que estés conociendo a alguien del extranjero. Puede ser que estés por ahí chateando, enviando fotitos. Una energía bien bonita, muy especial. Quizá te hace sentir bien, ¿sabes? O sea, como que esta persona te está prometiendo muchas cosas y van a ser muchas cosas positivísimas. La carta de las de copas representa el desborde de emociones hacia donde te quiera. Te quiere bajar las lunas y las estrellas así de inmediato de que tú te conectes rápidamente, fácilmente con él o con ella y te sientas como un príncipe, una princesa. Es algo bonito. Fíjate que en la carta del 3 de Pentáculos habla de una persona estable económicamente. Puede ser alguien que, en el caso de los hombres, que use barba, bigote, se peine de ladito. En el caso de las mujeres, cabello castaño. Pero es alguien que tiene como cierta estabilidad económica y viene saliendo también, y te lo va a decir, viene saliendo de una relación bastante tóxica y ustedes como que en ese sentido se van a estar complementando de manera bonita, de manera especial. Yo te dije al inicio de la lectura que podías sentir la energía de confusión, de que tú tienes muchas dudas, de no saber qué. Claro, te llega alguien del pasado y tal vez te viene como a remover el sentimiento, te viene como a mover el piso, como se dice aquí coloquialmente, te mueve el piso y tú pues vas a tener que decidir. Tú vas a decir, bueno, ¿será que sí? ¿será que no? ¿Pero qué pasa? Recuerda siempre, mira, hay situaciones que no cambian. Yo estoy aquí para aconsejarte, para decirte, te sale la carta del loco y es un movimiento muy, muy fuerte que puede estar sucediendo en tu vida. Ahora, cuando yo te digo esto, es que, ejemplo, esta persona viene, ustedes se ven, tienen una relación, tienes que tener mucho cuidado, ¿ok? Mucho cuidado. No es que van a andar escondiéndote ni nada. Tienes que tener mucho cuidado porque tu expareja, la persona fría, la persona inestable, pues te va a estar como que buscando la forma de que tú sientas que puede en algún momento salir todo mal. Entonces, ¿qué es lo que te digo aquí? Que tú debes saber controlar y elegir. No volver a cometer los mismos errores porque a principio, obviamente, todo fue color de rosa, pero si te estás sintiendo bien con esta persona, si te está ayudando económicamente, si hay un valor, si hay un equilibrio, una estabilidad, pues tienes que seguir adelante. No porque esta persona regrese, tu expareja, tú vas a decir, bueno, todo se va, todo se va y yo, pues, prefiero volver al pasado. No, nada de eso. Así que cuidado con lo que estás haciendo, ¿ok? Vamos a ver cuál es ese consejito final que te dicen las cartas. Ese consejito final y especial, por supuesto, porque yo estoy segurísimo que tú estás esperando. Ay, qué bello, qué belleza, qué belleza, la unión de almas y la libertad. Wow, qué bonito. Mira, tú, obviamente, te vas a complementar con alguien de manera muy especial, muy, muy especial. Te vas a sentir amado, amada, tú vas a sentir que las cosas van a salir tal cual como tú lo deseas. Hoy, la diosa del amor te dice, has conseguido a tu yin yang, has conseguido tu media naranja, has conseguido a esa persona que te va a valorar, que te va a querer. Así que no desaproveches esa oportunidad. Vienen vientos, ¿ok? Vienen vientos de amor, de felicidad, de crecimiento. Wow, me encanta, me encanta la energía. Hay dos personas que te tienen confundida, yo estoy segurísimo que sí, pero también estoy segurísimo que tú eres muy inteligente, eres una persona bastante sabia, has dejado el pasado y siempre te conectas con el presente. ¿Para qué? Para poder avanzar y seguir adelante. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. El universo te lleve por el camino de la felicidad. Que cada paso que vayas dando esté cargado de muy buena energía, de crecimiento, sabiduría, entendimiento y sobre todo plenitud. Hecho está. Hecho está.